Venimos a la Vuelta de Tuscueca Estamos viendo lo que es la de Chambala Al Nichicón Médico No se frenen No se frenen Vamos a ver a toda esta Vuelta de Vuelta La Vuelta de Vuelta de Vuelta La Vuelta de Vuelta de Vuelta La Vuelta de Vuelta La Vuelta de Vuelta Acá viene el Nichicón Que hoy si lo dejaron también Ese Nichicón ya está rebelando Acá viene el 1000% Mandilón Encabezando al grupo Encabezando al grupo Con el campeón muchachón El 20% Massage Lo de la Vuelta de Vuelta O5 ¿Day? 1 2 7 O5 O5 Tome 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 B